Incobay es la industria insignia de Pescagrán. En medio de la etapa más difícil de la COVID-19, este colectivo mantuvo sus ofertas a la población. Es la que mayor aporta a esta empresa. Un colectivo que durante 14 años ha sido vanguardia nacional. También tiene la condición 8 de octubre, que es la máxima distinción que otorga a un comité de innovadores, el Comité Nacional de la ANIR. También tiene la condición de los CDR por su destacamento de donantes de sangre. Vamos a gestionar este año 2022 1.800 toneladas de producciones físicas, que como plan es muy superior al 2021, más de 300 toneladas de 40 surtidos, que están básicamente sobre las materias primas pesqueras, tilapia y los ciprínidos. Los innovadores de Incobay son referentes para entidades de su tipo. Se hizo una torre de congelación por los innovadores, construida totalmente aquí, que es la que dio la posibilidad de que en los centros de aislamiento hubiera picadillo condimentado, picadillo congelado, que en los hospitales estuviera la respuesta del área de conformado. Unidades como esta hicieron posible que la empresa pesquera de Granma resultara ganadora de la sede de las actividades por el Día del Trabajador del Sector. Cultivar, capturar, industrializar y comercializar especies acuícolas de la plataforma y las adquiridas de la pesca comercial privada conforman su objeto social. Este año se han propuesto tareas más complejas. Hay que destacar que el año 2021, la empresa, aunque no cumple el plan de captura intensivo, pero sí cumple el extensivo, cierra este indicador al 92%. Cierra el cumplimiento de las ventas a un 119%. La utilidad a un 129% y un salario medio de 3.900 pesos. Por ejemplo, el plan de captura se planifica un crecimiento de un 12,9%. Las ventas en pescadería de un 18%. La producción industrial, con respecto a todo lo que refieres, con respecto al real del año 2021, la producción industrial también se prevé un crecimiento de un 24%. Las ventas un 24%. La utilidad de un real de 17,3 millones en el año 2021 se prevé un crecimiento de un 21%. Alternativas de producción con maicena, harina de arroz y de maíz para los conformados y otras estrategias están previstas para 2022. Lisette Márquez, en directo.